El alcalde ha señalado que si todos los años este galardón es bienvenido, en esta ocasión adquiere un carácter especial, ya que a pesar de la emergencia sanitaria se ha trabajado muy duro para que la playa de Getares siga siendo una de las mejores en cuanto a dotación de servicios, salubridad, limpieza y accesibilidad. Por su parte, el delegado de playas, Ángel Martínez, ha hecho hincapié en que la bandera azul hace justicia a la magnífica zona en la que se ha convertido la playa de Getares, uno de los muchos atractivos turísticos con los que cuenta Algeciras y que junto al rinconcillo representa dos de las señas de identidad más destacadas para los algecireños.